¿Cómo ven que el duelo es entre Quispe y Grimaldo? ¿Va a ser algo importante? Yo creo que no va a haber duelo, que Grimaldo se lo va a comer vivo a Quispe, obviamente. Ya tiene la experiencia de la selección, pues si Quispe lamentablemente no debutó, todavía no se le. ¿Y usted todavía piensa igual o tiene algo diferente? No, definitivamente Grimaldo ya tiene más experiencia, ya ha jugado en selección y entra con más confianza que Quispe, pues no. Grimaldo debería hacer lo suyo y Quispe no creo que esté a la altura de Grimaldo. Yo solamente espero que sea un partido favorable a la Celeste, como siempre. Confianza total en el equipo, en Grimaldo. Cristal debe ganar 2-0. 2-0. Sí o sí tiene que ganar para ya llegar a los play-offs, pues no finales. Cristal está llegando mucho mejor, los jugadores en selección están siendo, bueno, algunos titulares, algunos que han guisado también, o sea, históricamente como que ha mostrado un poco más, pero la U también en partidos definitorios ha demostrado también que puede guerrear, ¿no? Obviamente en cuanto a partidos que estamos llegando, Cristal puede dar la pelea, pero al final en la cancha se demuestra. ¿Cuál es tu expectativa para este partido? En ganar. No hay otro resultado final que esperamos como hincha, porque empatar o perder ya es dar chances al rival, ¿no? ¿Ahora viene mejor preparado que la U, crees? Sí, física y mentalmente, ¿no? Sí, estamos muy preparados. Sí, no creo, pero hay que recordar que hay como 4 seleccionados y con el trajín de los partidos de la selección también pueden tener dificultades, ¿no? ¿La van a participar entonces el día de hoy? ¿No la van a tener fácil? No, no la van a tener fácil. Así es. Estamos acá para apoyar la sangre celeste toda la vida, la gente de Callao, la gente de Bucanera, ahí estamos activados, activados. No, Rita, no, Rita, a la voz de tres, a la una, le doy a las tres. ¡Ese es Porticristal! ¡Cristal! 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 Gracias por ver el video.